Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida a buscar la luz que hay en todo A cambiar el mundo a tu modo, sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes, una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el mayor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti, dañada imposible Sé muy bien que es este momento, ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes porque en ti es que ser valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el mayor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Conozco bien el valor que hay en ti Conozco bien el valor que hay en ti Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Siempre, vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir, para demostrar que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Gracias.